Un par de huellas seguía, el camino eran sus vidas y una boda constante será el Mesías. La aventura de la fe les llevó hasta él, con encuentros horriblemente preguntó ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Si buscáis, lo encontraréis. ¿Dónde vives? No encontraréis. No encontraréis. No encontraréis. El sendero de la gloria, la morada del cristiano es que todos caminemos como hermanos. Mientras estemos alerta, su aliento proporcionará la puerta necesaria para amar. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? No es el proyecto de unos pocos, pues toda la iglesia está con nosotros. ¿Quién quiera que me siga hasta el final? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Si buscáis, lo encontraréis. 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 Lo encontraré Lo encontraré Un par de huellas seguían El camino eran sus vidas Y una duda constante será el Mesías La aventura de la fe Les llevó hasta él Con encuentros sorprendentes Preguntó ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veré ¿Dónde vives? Venid y lo veré Si buscáis Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Si buscáis Lo encontraré ¿Qué buscáis? Lo encontraré